Este medicamento va a hacerse llegar a las diferentes instituciones las cuales están dando la provisión de servicios de salud a los pacientes COVID positivos y parte de este tratamiento va hacia el hospital San Rafael, hacia el hospital Amatepec y al hospital Saldaña. Con esto se incrementa el acceso al medicamento a la hidroxicloroquina que es una parte del tratamiento médico que está en las guías clínicas del manejo para el paciente COVID positivo y con esto garantizamos a la población salvadoreña que se dé el beneficio de la administración del medicamento que hoy por hoy ha demostrado en diferentes estudios internacionales y en diferentes protocolos médicos en todos los países con experiencia ante esta enfermedad buenos resultados. Gracias por ver el video.